Al igual que el virus chikungunya, se ha detectado la presencia de un virus denominado zika, el cual es transmitido por el mismo mosquito, aunque presenta sintomatología diferente. Al respecto, hablo en entrevista a Raúl Estraday, secretario de Salud en Zacatecas. El zika lo transmite el mismo mosco, es el mismo mosco que transmite el dengue, que transmite el chikungunya y se llama Aedes aegypti. Es un mosquito que trajo a México por primera vez un caso que se llama zika, este es un caso importado, es una persona de Querétaro que fue un viaje a Colombia y fue picado por un mosco con este virus. Es un virus nuevo, es un virus para México nuevo, es un virus que como los otros dos, del dengue y el chikungunya, no hay tratamiento, no hay vacunas. Y a diferencia del otro, bueno, tiene una similar sintomatología, fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, pero lo que varía un poco es, viene una erupción, erupción en todo el cuerpo, en la cara, una conjuntivitis, la conjuntiva del ojo se enrojece y hay un lagrimeo importante y hay en algunos pacientes discreta, dificultad para respirar, disnea que le llamamos en medicina. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.